Buenos días a todos. Soy Alberto Arecchi, un arquitecto italiano y que he estado trabajando una quincena de años en África, en el mundo de la cooperación al desarrollo. Mi experiencia empezó en los años 70 en Somalia, en el corno de África. Digo eso porque mi texto, mi cuaderno de viaje presentado aquí es la memoria de mi primera experiencia de África. Lo siento, no sé hablar catalán, pero asimismo lamento no poder estar hoy con vosotros en el maravilloso lugar donde estáis en este momento. Yo estoy en Pavia, la ciudad de Lombardía en que moro, a orillas del río Tichino, ya conocido como el río Azul. Envío mis saludos y mis agradecimientos para todo el público presente hoy y al jurado del concurso. Es un gran honor y placer haber conseguido el reconocimiento otorgado a mi cuaderno de viaje en este cuarto certamen literario de Montserrat. Con mi texto deseaba expresar la emoción que despertó en mí asistir a la dramática realidad que se ha desarrollado en una larga cadena de eventos nefastos en los que la región del cuerno de África ha sido involucrada durante casi 30 años a datar del principio de los años 90 del siglo pasado y hasta hoy no tuvo ninguna salida. Me siento profundamente ligado a estas tierras, esas tierras al país que conocí y amé cuando fui por primera vez a África como un joven cooperante para el desarrollo internacional. Ahí la acción de la cooperación europea no ha logrado generar en los años ni paz ni desarrollo. Los intereses de los hombres, hombres africanos y hombres europeos han llevado a los eventos extremamente dramáticos que han estado sacudiendo Somalia y las otras regiones circunstantes durante casi 30 años sin interrupción. No continúo porque sería importante ustedes leer mi texto para entender lo que aconteció con la polución de las aguas y la exploración del hombre. Quería compartir con ustedes ese drama infinito con todos ustedes que me escuchan hoy irán leer el texto de mi cuaderno de viaje. Quisiera aprovechar esta oportunidad para lanzar un llamamiento sincero a todas las personas de buena voluntad a fin que todo el continente africano pueda encontrar la paz. Gracias y espero que un día la gente pueda encontrarse.